¡Ay, hermana, parezco chonky! Pero no vas a poner el video. ¿Cómo te quedó? Lo hicieron en el grado de chiste que te lo vas a cortar mal. Ahora sí cambias de título. Mi hermana me desgració el pelo. Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo video. Este video tenía un plan, pero el plan se canceló. Fácil, fácil, fácil. Como se han podido dar cuenta, tengo el pelo demasiado largo. Y había querido cortármelo en diciembre porque quiero donarlo. Para personas con cáncer, les dije, Teletón. En diciembre siempre hay este evento. En Teletón voy a donar mi pelo porque es para los niños. O sea, yo estaba encantadísima con eso. Pero hubo un pequeño error que era en el Teletón de México. Se canceló. Pero después ya me empezó a pesar otra vez. Empecé a experimentar este tipo de tensión, de dolor de cabeza. Y estaba como batallando un poquito con rutina de descanso. Entonces empecé a investigar. Y dije, no, me lo tengo que cortar porque siento que la tensión viene de tanto peso por mi pelo. Encontré varias asociaciones que es para que tú dones tu pelo. Hasta aquí una cita donde yo quería cortarme mi cabello estaba full. Entonces tomé la más cercana y era hasta el 13. Es por eso que dije hasta ahora. Así que lo que voy a estar haciendo es cortándome el pelo. No quiero creer, estoy muy nerviosa. La intención está ahí. La causa de ayudar a las demás personas va a seguir ahí. Y es súper fácil por si ustedes quieren hacer esta buena causa. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerle. Ayudar a las demás personas. Yo digo que wow. Ojalá ustedes también puedan ayudar. Lo voy a cortar cortito. Así que lo que pasa es que no está mi mamá. Mi mamá siempre me lo cortó y mi mamá tiene una mano tan especial. Yo soy de la creencia que la mano que te corta tu pelo tiene muchísimo que ver. Y por eso siempre me ha crecido súper, súper rápido. Yo siento que la mano de mi mamá tiene algo en especial. Chicos, vamos para ello. Yo decidí que voy a donar mi pelo y me gustaría que esté muy bien. Y no siento que voy a poder hacerlo yo sola. ¡Ey! ¿Estás ocupada? ¿Puedes venir? Ok. Ven, me voy a cortar el pelo. No. Y necesito que me ayudes porque estoy segura que si me tardo más me voy a arrepentir y ya no aguanto. ¿Me ayudas? De verdad. ¡Es neta! Estoy grabando. Ok. Dale. Pero ya, sin pensar. Ay no, no. Es que es mi pelo, ni. Dale. Ok. ¿De verdad? Sí. Es neta. No, de verdad, de verdad. No, sé si que no, ni siquiera sabes cortar pelo. Es que si espero a mi mamá, se va a hacer de noche. No, porque sí, porque tú no sabes, mamá. Ay, sí, sé cortar pelo. ¿Y si veas un video primero? No, no, ya sé. No, nen, es que nada más quiero como, es que yo me lo quería cortar cortito, ¿verdad? No, de verdad. ¿Sí lo voy a cortar? Entre más pelo done, siento que es mejor, ¿verdad? Y siento que si me cortas poquito, ¿cómo me espero para mamá? Va a estar hasta acá. No, mejor esperamos a mamá. No. No, ya, vamos a cortárselo. Yo sé. Ok, mira un tiktok primero. Nen, ¿ya me lo vas a cortar? Sí. ¿Y el apartado? Pero lo sabes. Está enredadito. ¿No está? No, nada más es una trenza. ¿Una trenza? Por favor. Pero también hay que estar así. Ay, no. Se va a enredar todo, que sí. Nen, lo quieres romper, lo voy a donar. Se mira bien. No, la verdad sí se mira bien, muchas gracias. ¿Ya estás? Es ese sonido de las tijeras, porque no sé. ¿Lo vas a hacer con tijeras? ¿No ocupas una maquinita o algo? No, sí. Ay, no, mana, no, 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 te aseguro. No, mana, no puedo en las tijeras. No. Ay, no, mana, no, 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 te aseguro que no, 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 no. Ok, ¿cuántos? No, mana, pero sí sale. Déjame ponerlo a este lado. ¿Lista? No, mana, estoy lista, obvio, no estoy lista. ¿Cómo voy a estar lista? ¿Cuántas o tres? No, mana, no, es que no puedo. ¿Y qué estás ahí en la cámara? Mana, ¿qué estás haciendo? Así no se hace. ¿Cómo que nada? No, mana, es demasiado pero como para que lo cortes con las tijeras. Tienes que traerlo donde esté. ¿No, maquinita? Sí. ¿Te me vas a ir? No. I'm shaking. ¿Y todavía le pica? ¿De verdad? No, no, de verdad no. ¿Por qué me miro muy así? La presa está en floja. No, ah, de acá arriba porque importa, dale. Siento como que es muy precipitado. No, 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 ya estás aquí. No te creas. No, 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 no. No me das. No, no, no. No me das. Mana, no. No. Mana, no estoy jugando ya. Mana, no, 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 ya, ya, ya. Ya, ya te pasa, ya te pasa, ya te pasa. Me tuviste que haber avisado. Te dije que te esperara. Ni siquiera sabe No, así déjale ya Ven Ay, no puedo Ay, no No puedo No puedo verme, no puedo Atrapada ¿Qué pasó? Ay, ponte derechita No puedo verme Yo no me lo quería cortar ¿Qué? Se ve bonito Se ve bien bonito, ¿qué? Ah Mírate Es demasiado Ay, mana, parezco chucky No, mire, es que ya está ahí Ay, mana, te pasaste Es demasiado corto 2,000 years later No, mire, es que ya está ahí 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 es que yo dije, yo me propuse yo nunca voy a liderar en este canal pero es que el sentimiento me ganó mi pelo después de años teniendo largo cortármelo, ya me acostumbré ya acepté el cabello corto ¿ustedes qué opinen? ¿ustedes déjenme saber qué prefieren? ¿el pelo largo o el pelo corto? déjenme saber en los comentarios por último les voy a decir súper rápido cómo pueden donar su pelo si es que quieren hacer esta buena causa, bueno lo primero es seguir los requisitos de la asociación elegida hay muchas asociaciones así que los requisitos van a variar, pero les voy a enseñar mis requisitos y cómo son súper fáciles de seguir yo decidí conservar mi pelo en una trenza, voy a ponerla en una ziplock, en una bolsa de plástico y le voy a sacar todo el exceso de aire con mis manos para asegurarme que no haya ningún aire en la bolsa para conservarlo como para más tiempo después se me brindaba un formulario de donación que tuve que imprimir y llenar con toda mi información una vez que hayas completado ese formulario vas a poner en una cajita la bolsa con tu pelo y ese formulario y envías esta cajita a la dirección que se te brinda como normalmente lo haces uses el servicio que utilices normalmente en la mayoría de los servicios de entrega como UPS, FedEx, USPS te brindan un material gratis simplemente tienes que crear una cuenta y programar una entrega del material que hayas elegido y te lo llevan a tu casa de uno a tres días lo cual está súper cool y ya estarás tú haciendo esa muy grande causa para alguien que lo necesita bueno esto fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado el nuevo look no olviden comentar y no olviden que los quiero bastante les envío muchísimo amor que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima a ver ¿cómo se lo cortaste? pues me creo que con la maquinita ay se ve bonita ay se va a estar para dejar ay no yo había más manchita me lo cortaste sí no pues nada más se lo pasé por ahí no se ve chido la otra está bien chiquito chiquita está muy chiquito a ver pero se ve bonito no creo que hasta acá mira a este que está ese piquito pero se ve bien hija se ve bien si no te gusta yo te llevo para que te lo empare no se ve chido pero desde un principio hubiera sido allá ay y el pelo acá está ay que asco mira pero si no se corta es que ya me dijo y luego me dijo que con la maquinita con las tijeras mamá nada así no pero mi mamá sí no me va a cortar que asco está bien mami vas a descansar bastante